¿Qué pasó? ¿Luis Miguel regresa? Pues como ya lo habías dicho tú, Gus. Regresa este próximo sábado a Puebla de Los Ángeles con un concierto que entiendo que está con localidades agotadas allá en Puebla y regresa después de haber padecido neumonía, después de haber tenido por tercera ocasión COVID y después de todo lo que les hemos venido informando. Exactamente, y es el empresario, Darío de León, que trabajó también muchos años con Cristian Castro, ¿verdad? Con Juan Gabriel, con José José, con Cristian Castro. Ha sido un cuate, un empresario, un representante importante. ¿Y él está llevando toda la gira de Luis Miguel? Parte de la gira, no toda. Parte de la gira de Luis Miguel. Él como empresario, o sea, él compró las fechas de Luis Miguel. Ok. Y está bien. Está yendo muy bien. Porque así, este, él yo creo que ya le pida pasó la época de Darío de estar aguantando artistas. Ya tuvo muchos años a José José. Nada más. Tuvo muchos años a Juan Gabriel. Tuvo, sí, tuvo a Juan Gabriel, ¿verdad? Darío de León. Entonces, tú seguro lo conoces. No, porque él fue a Juan Gabriel, José José, Cristian Castro, este, Luis Miguel. No, no me acuerdo quién más, pero es un cuate importante, ¿no? Y, ¿qué fue lo que dijo Darío? Oye, está, así como tú lo dijiste, que el sábado ya regresa y retoma las actividades, Luis Miguel, pues el empresario Darío de León lo confirmó, que así será este sábado. Escuchemos. El próximo sábado, 2 de noviembre, este sábado que viene, estaremos aquí. Ahí pueden ver ustedes el montaje del escenario que va avanzando. Y aquí estaremos, está confirmado, que es el sábado 2 de noviembre a las 9 de la noche, este sábado a las 9 de la noche, aquí estará cantando Luis Miguel. Y abrimos puertas a las 6 de la tarde. Ok, como lo dijimos antes, que nadie, Luis Miguel regresa este sábado a los shows en Puebla. Lo que habrá que checar, chequen, ¿no? Por favor, en la Ciudad de México, porque mira, Luis Miguel, el domingo 20 lo fui a ver yo. Lunes 21 ya se presentó enfermo Luis Miguel. Martes 22 canceló hasta las 7 de la noche, quería presentarse Luis Miguel. Ya había gente ahí, Gus. Ya había gente, ya había llegado, muchas personas habían llegado al concierto de Luis Miguel. El 24 lo canceló en la Ciudad de México, el 27 Pachuca lo canceló, 28 Ciudad de México cancelado, 29 Querétaro cancelado, 31 Irapuato cancelado. Entonces tiene la del 22, la del 24, la del 27, la del 28, la del 29 y la del 31. 6 fechas canceladas. Tiene Luis Miguel 6 fechas canceladas y es un dineral. 6 fechas es un dineral para Luis Miguel y para quien sea. Y son miles y miles y miles de personas esperando al señor Luis Miguel. Entonces hay que ver si Arena Ciudad de México ya tiene las fechas para... ¿Todavía no las tienen? ¿Ya hablaron para allá? Me están confirmando que luego de una investigación reporteril y periodística, seguro, ¿verdad? Ok, bueno, que todavía no hay... Que rápido son mis compañeros. No, no, no. Una velocidad. Ya hablaban con todos los de Arena Ciudad de México. No, una velocidad. Pero de aquellas. ¿Ya en serio ya hablaron? Entonces, pero bueno. Y este... Pero regresa a Puebla este domingo el señor Luis Miguel. y fíjate que quiero decirte que 16 y 17 si se va a hacer los conciertos de Luis Miguel en Acapulco cosa que me parece maravillosa 16 y 17 que de diciembre de noviembre yo creo que va a ser mundo imperial me supongo yo porque no creo que la GNP esté en condiciones para hacerlo porque Luis Miguel tiene un compromiso moral con Acapulco Luis Miguel ha visto y ha vivido en Acapulco muchos años de su vida y Luis Miguel tenía una casa en Acapulco Luis Miguel cuando tenía 18 años de edad y corre a su papá porque le estaba robando Luis Rey a Luis Miguel y se enfrenta con la realidad que su papá le había robado todo el dinero todo el dinero estaba precisamente en Acapulco Luis Miguel y se va a casa de Jaime Camil Jaime Camil le da posada Jaime Camil papá que en paz descanse por supuesto en su casota en su casota y Luis Miguel ahí empieza y retorna como el ave fénix como el gran cantante que es y vuelve a colocarse en ese primerísimo lugar que nunca debe haber perdido como la gran estrella de este país después años después malas administraciones de Luis Miguel cuestiones emocionales y demás hacen que Luis Miguel llegue a estar en bancarrota tan es así que acepta una gira con Alejandro Fernández por lo cual Alejandro Fernández le adelanta 6 millones de dólares y obviamente Alejandro se chupaba los bigotes los dedos los bigotes así gira con Luis Miguel imagina o sea imagínate la gira que está haciendo Luis Miguel ahorita con Alejandro es una maravilla potencializada y a la hora de la hora Luis Miguel le dice pues siempre no lo voy a hacer y Alejandro lo demanda lo demanda para que le regrese el dinero y Luis Miguel no tenía con qué regresar el dinero entonces amigos de Luis Miguel hacen un pool de inversionistas donde estaba Carlos Bremer el empresario de Evalúe y Miguel Alemán Magnani ellos hacen un grupo de empresarios en los cuales estaba Alejandro Soberón también de Ocesa CIE donde estaba Carlos Slim y le dan el dinero para que le pague al potrillo Alejandro Fernández esos 6 millones de dólares que le debía y después de eso le dicen aquí la salida es que hagas una bioserie y Luis Miguel a pesar de lo complicado que es acepta hacer una bioserie o sea 3 bioserie o sea 3 bioseries de su vida exponiendo su infancia la pérdida de su mamá el asesinato de su mamá el ratero e infeliz del papá según esto este y todo las malvadas mujeres que se acercaban a él y todo y todo lo que pasó pero fue el exponerse el abrir su vida de par en par Luis Miguel para salir de la bronca económica y ahí empiezan a generar la nueva la nueva gira para lo cual Luis Miguel tiene que bajar de peso tiene que ponerse muy guapo mejorar la voz y Luis Miguel cubrió el 90% de su gira esto fue por enfermedad y otros por temas del crimen organizado que está en algunos lugares como Culiacán y Mazatlán que no se puede presentar ahí ni Luis Miguel ni nadie pero la gran mayoría lo hizo Luis Miguel y y regresó Luis Miguel con el ave como el ave fénix con por todo lo alto y en todo lo grande que es el señor Luis Miguel y que el 16 y 17 se vaya a presentar en Acapulco me llena de emoción porque Acapulco es el Acapulco de Luis Miguel el Acapulco donde hizo la cuando calienta el sol el video cuando Luis Miguel era una era el mito de Acapulco y las mujeres decían es que conocí a Luis Miguel y llegué a tal lugar entonces estaba en el baby o en la cueva y me mandó a llamar Luis Miguel y no era cierto el 99.99% de las veces era mentira pues hay varias todavía que siguen contando su historia con Luis Miguel o sea la gran mayoría era eran mentiras y y eran lugares míticos ahí en Acapulco que se volvían más místicos todavía porque es que Luis Miguel llega aquí a este lugar entonces cierra la parte de arriba Luis Miguel para sus conquistas entonces él sale en su Ferrari o en su Porsche que está estacionado aquí pues puede ser que sí a mí nunca me tocó ver la neta a mí y eso que yo Acapulco lo visité muchísisísísísísimos a ellos todas las semanas y este pero y hemos criticado mucho a Luis Miguel que nunca ha hecho aparentemente nada por Acapulco yo creo que en este momento que Luis Miguel va a dar dos conciertos es regresar claro que lo están pagando está ganando un dineral pero regresar un poco de lo mucho que Acapulco le ha dado a Luis Miguel pues un dineral si están en las fechas de de los conciertos aparece como en Arena GNP creo que está destrozado vamos a hablar con Hansel y fíjate está los boletos todavía hay disponibles por los que quieran ir este sábado el sábado 16 de noviembre al concierto de Luis Miguel está anunciado que estará en Arena GNP el VIP el VIP cuesta 18 mil 150 pesos ok 18 mil 150 el platino 14 mil 500 oro central 8 mil 250 50 el VIP 2 16 mil 775 y el más barato es el de plata lateral poniente en 1650 para los que estén interesados no pues ya ese plata lateral has de verle la cabeza a Luis Miguel no más pues en la pantalla lo ves nada más pero VIP 18 mil 150 por boleto está bien quien tenga el dinero y lo pueda pagar que lo pague ¿no? exacto jade jay gracias por tu generosa aportación saludos jessi y gus y chat una oración para nuestros hermanos españoles muy triste lo que está pasando hay muchos desaparecidos ¿qué está pasando? que la lluvia es una lluvia muy fuerte creo en la zona de Valencia y hay más de 50 muertos ay Dios mío y muy muy feo las imágenes son muy crudas son muy duras la verdad híjoles un abrazo muy respetuoso al pueblo español a Valencia lo sentimos es que hoy por hoy los fenómenos meteorológicos nos están dando una desconocida a nuestro planeta si no y las imágenes obviamente que lo hemos vivido en muchos estados de nuestro país también este tipo de situaciones el mismo Acapulco que acaba de pasar de nueva cuenta esta situación con un huracán y ahora pues toca ya en Valencia en España si muy feo muchas personas muertas muchas personas desaparecidas estamos en sí imágenes por favor de de Valencia y nada más los carros porque es como si se se salió un río o algo así y estaba viendo las imágenes que si son muy muy desafortunadas de todo lo que pasó hay así que un abrazo solidario amigo espera estoy con Hans César amigo estoy en vivo ¿cómo estás? espérame te voy a poner en altavoz porque estoy con mi amigo Hansel Zárate en vivo desde Acapulco periodista que pues es el más conocido periodista el más conocido de espectáculos fotógrafo comunicador con residencia en Acapulco Guerrero ¿cómo estás mi Hansel? muy bien muy bien Gustavo acá andamos ahorita en Acapulco con el calorcito a todo lo que da ¿cómo está Acapulco? ¿cuánto nos falta para que Acapulco esté bien? Acapulco está complicado Acapulco está complicado en este momento turísticamente se ha logrado levantar muchas cosas pues está el abierto que está como si nada pero fíjate que la zona Diamante está muy afectada sigue tal cual la zona Diamante ha tenido una recuperación muy pequeña y hay personas que están muy miscuidas que hablan de años de una recuperación dentro de años la mayoría la mayor captación económica turísticamente hablando fuerte para el puerto es de ese lado del lado Diamante y es el que está más afectado en la zona dorada que es la tradicional de Acapulco la costera y eso la costera la mayoría de los hoteles están en recuperación hay muy pocos hoteles abiertos se espera que para fin de año algunos hoteles como el Fiesta Americana van 6 o 7 pisos un Copacabana que van nada más 4 pisos o 5 pisos entonces realmente falta bastante y luego bueno por desgracia quien sabe que ha pasado con nuestro gobierno municipal Acapulco está sin agua hay partes de Acapulco por ejemplo yo vivo a una calle de la costera y estuvimos casi 3 meses sin agua potable la zona de Caleta lleva casi 4 meses sin agua potable hay partes que no hay manera entonces también la situación económica pues es agobiante porque tienes que comprar pipas entonces es muy complicado ahorita Acapulco realmente su situación es triste digo yo como acapulqueño como apasionado de Acapulco claro tú sabes que amo al puerto pero creo creo que esta es la peor situación que hemos vivido obviamente venimos arrastrando lo del Otis hace un año y lo de John hace un mes y todo eso vino a agravar todavía la recuperación que va muy lenta ¿por qué es lento? porque bueno diversamente el gobierno federal no dio apoyos a los empresarios pero los empresarios ¿qué hacen de Acapulco lo que es turísticamente hablando? o sea dueños por ejemplo del Becualmare que ya no lo van a abrir o por lo menos está cerrado el Shud está cerrado no hay discoteca solamente hay dos discotecas en Acapulco abiertas ¿cuáles? lo demás está cerrado está abierta Lucía se llama que antes era Estravaganza y está abierta también otra que se llama Rowning que antes era Believe son las únicas que no están abiertas de ahí fuera no hay discotecas entonces no hay vida nocturna como tal en el puerto esas discotecas son para chavitos entonces nuestra generación por ejemplo si quiere salir de noche pues no hay discotecas no hay y lo que están dando la cara pues son empresarios que han abierto sus restaurantes está abierto Sibu está abierto Foresta está abierto Praya Muna pero de ahí fuera está muy complicado la situación para el puerto muchos empresarios tienen la esperanza de que a fin de año puedan recuperar recuperarse económicamente porque está muy complicada la situación Híjole que fuerte oye Hansel preguntarte 16 y 17 están en pie los conciertos de Luis Miguel en Acapulco ¿qué va a pasar? hasta el día de hoy están a pie lo siguen anunciando hasta con ofertas ahorita hay hay una promoción en el hotel sede creo que cuesta como 21 mil pesos y te dan un boleto para estar con Luis Miguel y obviamente con el hospedaje y todo hasta el momento hasta el día de hoy no ha habido ninguna cancelación del concierto y se sigue promocionando tal cual así como si sin problema alguno ¿no? entonces sí sé que ninguna de las dos fechas está llena todavía entonces vamos a esperar a ver qué tal se lleva a cabo porque faltan poquitos días oye amigo pero en la GNP que es donde se hace el torneo del abierto de tenis pues creo que no está en condiciones para recibir a Luis Miguel ¿no? no, no, no ya está afortunadamente solamente fue inundación lo que sufrió ahora con John porque John no fueron vientos fue mucha agua entonces se inundó ya está obviamente bajó el nivel de agua y ya se limpió entonces afortunadamente ahí sí no hay problema ahí el lugar está perfecto tan es así que este mes también se va a realizar un abierto de pádel que es a nivel internacional y ya está todo listo entonces ese no es problema la sede no es problema porque ya está perfectamente bien arreglado de hecho la parte donde está también está el club de golf del Hotel Princess y ya se recuperaron a la perfección nueve hoyos faltan nueve más pero esa parte ya está limpia ok o sea es lo único en la zona diamante que está bien la zona diamante es lo único que está bien mira lo que es el boulevard de las naciones todo eso está perfecto o sea los restaurantes ya casi todos abrieron y todo lo que está totalmente todavía destrozados en la parte de los condominios lo que está a orilla de playa de hecho el Hotel Princess se supone que tiene que abrir ya este mes pero no sabemos si la pirámide porque la torre creo que se llama Perla ya está abierta desde hace unos meses ok entonces estamos viendo a ver qué pasa este fin de año híjoles que ojalá Dios quiera que haya un de volada le metan velocidad para que de volada podamos ir a Acapulco a dejar nuestro dinerito por allá Hansel si pues la idea la idea es que nos visiten la mejor ayuda que pueden darle aporte a los empresarios pues es visitar Acapulco tener un poquito de paciencia como te digo si te gusta venir al antro a la discoteca pues bueno no hay pero hay restaurantes hay 4 o 5 restaurantes bien a buen nivel que están ya teniendo también su servicio de bar y entonces ya puedes quedarte ahí un rato a pasarla pasarla bien entonces pues que nos visiten es la mejor ayuda que pueden darle Acapulco claro Hans César desde Acapulco un abrazo y gracias gracias por tomar la comunicación hasta luego gracias pues está complicado ¿no? si la verdad es que ay 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 perdón perdón este está está complicado porque imagínate pues viene de una de las mejores temporadas para Acapulco que es precisamente el cierre de año las vacaciones de de diciembre ¿no? ya que era la temporada la mejor temporada para el puerto de Acapulco y saber que aún no está listo si es muy muy triste esta situación ¿no? así es muy triste así es muy triste